Meditación tono solar Hola, esta meditación le corresponde al tono solar, el número 9 de la Onda Encantada, del calendario Maya. Este número es el tono de la intención, de por qué hacemos las cosas que hacemos, qué nos mueve y qué nos motiva a realizar lo que queremos. Este es un tono poderoso porque carga con la energía del sol. Es uno de los cuatro pilares, y más allá de su arquetipo Maya, el sol nos brinda energía de vida, de movimiento y de transformación en luz. Pulsar la tecla necesaria para transformar todo y hacer magia, está relacionado con signos que transforman. Podemos hacer un paralelo con el sello Maya Tormenta, que significa cambio drástico para alcanzar la luz. También podríamos hacerlo con el signo del horóscopo gregoriano de Scorpio. El arquetipo de Sagitario, también conocido por su poder de explorar e ir más allá en viajes y por animarse a la aventura. Otra relación que podemos hacer es el planeta de Júpiter, un astro que todo lo salva y todo lo cuida con su presencia. Para los nacidos con el tono solar es preciso develar el propósito de la vida, lo que motiva y lo que es verdadero para nosotros. Entender si lo que estamos persiguiendo es lo que verdaderamente queremos, o más importante aún, no distraernos en el intento. Se trata un poco de atinar esto que vinimos a hacer, que también nos resuene en el corazón y concretarlo, ser maestro de ese propósito. Dedicarnos como si estuviésemos brindando un servicio a ello. A veces hace falta pulsar la tecla precisa para encender la luz. El pulso tiene que ver con el poder del corazón, el que nos marca la vida y con nuestro ritmo ideal. El tono solar es un tono que sirve para estar conectado al verdadero propósito del corazón. Rechaza lo superficial y conecta con la profundidad del ser. Esta energía es capaz de manifestar y crear lo que tu intención promueve. Verás que casi nada en la vida real escapa a la intención de tu pensamiento. Por ejemplo, si mis intenciones son profundas y verdaderas, crearé una realidad mágica a mi alrededor. Pero si mi intención pasajera es de destruir o disolver o estar en falta, la realidad lo manifiesta inmediatamente. Si mis intenciones son confusas o poco sinceras, o quizás también hay una mala intención detrás, egoísta o mezquina, también conseguiré el efecto contrario. Para un no nacido con esta energía, conocer personas solares o sintonizarnos con la energía del día o del tono, nos ayuda a darnos fuerzas para poder traducir en acción nuestro propósito. Lograr cosas que creíamos imposibles. Es una energía que nos ayuda a materializar las ideas. El día solar es para preguntarnos si estamos en el camino adecuado y si haría falta cambiar algo para poder lograr lo que deseamos e intencionamos. La energía del tono solar te ayuda a realizar lo que viniste postergando. Le da vida a lo aparentemente muerto y cambia lo que debía ser cambiado para evolucionar. El sol es de gran contenido espiritual, aunque a veces parezca abrazador. Te dejo unas afirmaciones para que conectes con la energía de este tono sagrado y pilar de nuestra malla cósmica. Repite después de mí una o dos veces en voz alta o para ti mismo. Soy digno de amor y felicidad. Cada día mi confianza en mí mismo crece. Mis oportunidades son infinitas y las aprovecho al máximo. Merezco el éxito en todas las áreas de mi vida. Mi mente está en sintonía con la abundancia del universo. Cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Soy capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. Mis sueños y metas se están haciendo realidad ahora. La alegría y la gratitud fluyen constantemente en mi vida. Confío en el proceso de la vida y me entrego a él. Estoy en armonía con mi entorno y conmigo mismo. Siembro semillas de éxito y cosecho resultados positivos. Soy un imán para la prosperidad y la felicidad. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos. Mi creatividad fluye libremente y se refleja en todo lo que hago. Me libero de cualquier creencia limitante que me detenga. Siempre tomo decisiones que están alineadas con mi propósito. Atraigo personas que me inspiran y me apoyan en mi camino. Estoy rodeado de energía positiva y vibrante. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Mis acciones están alineadas con mis valores y metas. Mi mente está tranquila y en paz. Incluso en medio del caos. Cada día es una oportunidad para crecer y evolucionar. Acepto el pasado y me abro al futuro con esperanza. Con esto concluimos la meditación del tono solar. Recuerda que en mi canal hay una música meditativa con esta energía poderosa. Espero que te haya servido y que compartas. Inlagesh. Enlacesh. Salud. Gl으 Kolete. Gracias por ver el video